Ok, muy bien, ahora sí creo que podemos dar inicio, estamos transmitiendo directamente en vivo y en directo desde su unidad móvil de la Ibérica. Contamos con nuevas unidades completamente climatizadas, unidades que cuentan con asientos rechinables, sonido estereofónico, ventanillas con pistas a la calle, única unidad que cuenta con un operador guapo, atento, cariñoso, que se parezca Luis y él, ay, pero que no vino hoy, pero contamos con una atención personalizada, operador de lujo el palo el día de hoy no le cobra, ¿verdad que no le cobró, mami? ¿De tonita le perdón? Esa es la fácil, ok, ahora sí vamos a dar inicio, con esto que dice así, al cerrar, ¿cómo está? Muy buenos días, mira cuánta gente bonita vino a verme esta mañana, ¡buenos días! Ay, qué bonito, no vinieron a verme, oh, no hay gente bonita, oh sí, ay, cómo no, y mucha, por eso hoy los voy a saludar y les voy a presentar, porque no quiero que vayan a pensar que yo no tengo educación, como el otro día que estaba yo trabajando, cuando de repente escuché dos cuates que venían hasta atrás, no, así no, allá atrás, y le dicen uno al otro, oye, ¿ya escuchaste ese payaso? No nos saludó, es que ese payaso no tiene educación, le dijo el otro, para mí, que ni siquiera fue a la escuela, no, ¿cómo no? Les dije, yo sí fui a la escuela, es más, para que se lo vean, yo estudié hasta la uni, y bueno, así le dije a ellos, ustedes no vayan a pensar que a la universidad, autónoma de Yucatán o algo así, ni no estaría yo aquí, o quizá podría ser, no, pero yo estudié hasta la única escuela que había allá en mi rancho, allá donde había un burro flaco, todo lleno de garrapatas, pero esa fue mi escuela, escuela, escuela a la cual yo no pude terminar, yo no pude terminar la escuela, porque a mí me hizo falta, de cemento, amarillas, blog, ya después me hice engañil, digo albañil, pero yo recuerdo mi infancia, fue muy bonita, yo recuerdo que a mí me daba que hacer una linda y hermosa maestra, uy, que se llama el maestr Gordillo, ella me enseñaba todintitas, las materias, desde el lavado de, digo este, desde español, matemática, naturales, sociales, la rusa de Guadalupe, como dice, dicho amorcito, corazón, amor, pero a mí, o por ella, soy yo, a mi hijo de pasión, un abogio para el amor, cañavera de pasión, de María Mercedes, de manera del barrio Marimar, lo que callamos las mujeres, ¿qué? Dice mi hija, ay, payaso, tan loco, esas son telenovelas y no enseñan nada, ¿cómo no? Esas telenovelas enseñaron a muchas mujeres de la televisión, a convertirse en animales, porque primero fue paloma, luego la loba, y ahí llegó la gata salvaje, gavionta, ¿se acuerdan? Esta gavionta voló altísimo, pero ya me lo cae, le faltan dos años, no, ya menos, no, y ahí llegó un patito, y la loba con su nueva temporada, imagínense que llegar a salir la gata salvaje, dos, que sería de nosotros, señores, por si hoy en día, las mujeres ya son bien malas, diré, hoy, yo vengo bien triste, porque mi novia me engaña, sí, me engaña con su esposo, señorita Laura, que va a ser desgraciado, no está, pero yo por eso vengo bien triste, ahora les voy a interpretar un tema romántico del príncipe de la canción del señor José José, este tema se titula, el triste, claro, yo les voy a interpretar este tema, porque yo soy un gran cantante de línea intercamional, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, y yo soy el único payaso que ha tocado durante tres años en el Palacio de las Bellas Artes, que tocaba la puerta, toqué, 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 y nunca me abrieron, eso hizo que yo me hiciera un payaso de talla como, como cuarenta, más o menos, más, no, si no estoy corto, estoy llenito de amor, ok, este va a ver triste, dice así. se la saben como dice estoy triste ay mi amiga casi llora vamos a ir a su canción tan triste bueno mejor me voy a ir a tocar algo relajante así parece calorcito un tema oriental música oriental bien como que eso no es oriental como no del agrícola oriental del meditito mexico restalo maestro no me hace falta espacio yo le voy a interpretar algo más preciso yo le voy a interpretar un bonito rock pesado solamente que este rock pesado quiero dedicárselo con mucho cariño para mi novia la señorita la señorita de rojo que está allá allá en su casa porque ya no la veo se fue este rock pesado dice así todos como dice los cochinitos ya están en la cama las cochinitas ya van para allá y calientitos todos sin que se amane es muy pesado ah más pesado más pesado ok más pesado más pesado ok si si ay mi vida yo voy a tener que despedir en esta ocasión ok ahora si más pesado un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña como que eso no es rock pesado bueno rock no pero pesado si que no imagínese que se llegue a reventar la tela de la araña y le caiga un elefante encima a ver si no va a ser pesado bien amigos esta realidad no ha habido ni mucho ni poco ha habido un chispazo de alegría de buen humor algo de control urbano del artista callejero como verán esto es algo de locurado todos los días claro con el permiso de nuestro amigo el señor operador y con el respeto que ustedes se merecen para poder ganarme una moneda ya como ya como su corazón dice ya temarlo les agradezco vayan felices boquiados y seguros que en casita los esperan les recuerdo yo soy el hijo de misada mojamed los quiero mucho y los quiero ver triunfar gracias suerte y hasta la próxima hola buenos días muchas gracias hola